El asteroide peligroso que se acerca a la Tierra. Un asteroide se acerca peligrosamente a nuestro planeta. ¡Pah! Atentos ante la peligrosidad del asteroide 1998 OR2. Asteroide 1998 OR2. ¿Es peligroso de verdad? Papito. Sí, ya sé. ¿Vos querés saber si un asteroide se está acercando a la Tierra? Sí, un asteroide se está acercando a la Tierra. ¿Y si es grande? Sí, es grande. Es uno de los grandotes. ¿Y si el día clave es el miércoles 29 de abril? El día clave es el miércoles 29 de abril. ¿Y querés saber si se acerca rápido? Si es posta que se acerca rápido. Y si es cerca, unos 30.000 kilómetros por hora. Bastante rápido. ¿Y querés saber si va a pasar muy cerca de la Tierra? Extremadamente cerca. Eso ya depende. ¿Cómo que depende? Sí, depende. Vos no te preocupes. Quédate acá. Que acá te contamos la aposta. Los asteroides no son más que rocas. Muchos de ellos con hielos. Algo así como primos hermanos de los cometas. Estos objetos son remanentes de la formación del sistema solar. Y por eso, entre tantos otros motivos, es sumamente interesante su estudio. Existen millones de ellos en nuestro sistema. Encontrándose su mayoría en una especie de banda o cinturón ubicado entre las órbitas de Marte y Júpiter. El famoso cinturón de asteroides, justamente. Muchos de estos asteroides pasan relativamente cerca de la Tierra. Esto puede deberse ya sea que sus órbitas en sí mismas sean cercanas a la de la Tierra. O porque si bien pueden encontrarse en zonas distintas de circulación a la de nuestro planeta. Debido a las fuerzas gravitacionales causadas principalmente por Júpiter y Saturno. Son desviados de sus órbitas originales hacia las cercanías terrestres. A estos asteroides, cuyo paso puede catalogarse como cercanos a la Tierra, se los denomina NEO. El acrónimo en inglés de Near Earth Object. Es decir, objeto cercano a la Tierra. De todos los NEOs que hay, algunos de ellos incluso se los puede clasificar como potencialmente peligrosos. Debido a que una potencial colisión con uno de estos objetos provocaría severos perjuicios para la vida misma. ¿Cuáles son ellos? Esos, aquellos cuyo tamaño superan los 140 metros de diámetro y su paso en las cercanías terrestres es menor a 20 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Es importante aclarar que si bien se los clasifica como NEOs potencialmente peligrosos, no significa que vayan a impactar con nuestro planeta. De hecho, existen varios de estos objetos y ninguno de ellos representa peligro alguno de aquí en decenas de años. Debido a esto, es que revisten de mucha importancia todos los programas de observación sistemática del cielo, ya sea para descubrir nuevos NEOs, como así también el rastreo y cálculo de órbita de los ya conocidos. Nunca estaremos exentos de una posible colisión con alguno de estos objetos. Ha pasado en otras oportunidades y seguirá pasando. La pregunta no es si ocurrirá en algún momento, sino cuándo. Todos sabemos que la Tierra ha sido impactada por grandes asteroides, tanto en tiempos remotos como más aquí en el tiempo. Existen numerosas y claras evidencias que hace unos 65 millones de años, un asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro ingresó en la atmósfera terrestre a miles de kilómetros por hora e impactó en lo que hoy es la península de Yucatán, México. Este impacto provocó la volatilización de millones de toneladas de roca, aumentando la temperatura en la atmósfera terrestre y, posteriormente, opacándola por completo a causa de la gran cantidad de material en ella. Esta opacidad impidió la incidencia de la luz solar en la superficie, provocando la extinción masiva de plantas y animales. El impacto más grande del cual se tenga un registro certero es el del 30 de junio de 1908 en Tunguska, Siberia, Rusia. Allí, en aquella jornada, un cuerpo de unas decenas de metros explotó en la atmósfera, sin llegar a impactar en el suelo. La sola onda expansiva de dicha explosión provocó el derribo de decenas de miles de árboles. En los últimos años, y al igual que el evento de Tunguska en cuanto a la explosión y desintegración del asteroide en plena atmósfera terrestre, fue lo ocurrido también en Rusia el 15 de febrero de 2013, en las cercanías de la localidad de Chelyabinsk. Allí, un objeto no mayor a los 20 metros de diámetro explotó a 20 kilómetros de altura respecto del suelo y si bien ocurrió a unos 80 kilómetros de la ciudad aproximadamente, los daños en la misma fueron significativos, provocando incluso centenares de heridos. Y se les ocurrió, ¿verdad? ¿A vos, tú? No. ¿A qué, pensás, puede ser el avión? ¡Ahhh! ¡B***! ¡Gracias! En cuanto al asteroide 1998 OR2, el mismo fue descubierto justamente en 1998, de allí su nombre. Por ende, hace más de 20 años que se lo viene rastreando y es por ello que podemos saber muy bien su órbita y asegurarnos de esta manera que no representa peligro alguno para la vida en la Tierra. Las mejores imágenes que tenemos de 1998 OR2 han sido obtenidas por el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico junto con la NASA, la Agencia Espacial de los Estados Unidos de América, y la Fundación Nacional para la Ciencia, la NSF. Ahora que ya vimos una intro a los asteroides, lo que son, dónde se encuentra la mayoría de ellos, cómo se llaman aquellos que pasan cerca de la Tierra, veamos en particular a 1998 OR2 entrando a una página de la NASA y viendo en particular, analizando en particular la órbita de este objeto. Para entender que realmente no va a resultar peligroso en absoluto para nuestro planeta. Y luego vamos a hacer una maqueta, un modelo a escala, teniendo en cuenta la misma escala tanto para tamaños como para distancias, para entender mucho mejor este concepto. Vamos. En inglés, los objetos cercanos a la Tierra utilizan el acrónimo de NEO, Near Earth Object. La NASA tiene una página en la cual podemos encontrar cuáles son los NEOs más importantes, e incluso los que pueden presentar un mayor acercamiento en su órbita a la Tierra. En particular es esta página, el Centro de Estudios para NEO, que depende del Laboratorio de Propulsión a Jet, el famoso laboratorio de la NASA, que se encuentra en el Instituto de Tecnología de California, desde donde, el famoso JPL, desde donde se diagraman y se controlan todas las misiones espaciales al Sistema Solar, misiones espaciales no tripuladas. Aquí tenemos distintas etiquetas y aquí, en los acercamientos más cercanos de NEOs, vamos a tener una tabla con los objetos de mayor acercamiento, por orden de importancia. En particular acá tenemos el 1998 OR2, cuyo mayor acercamiento efectivamente va a ocurrir este 29 de abril de 2020. En esta columna lo que tenemos es la distancia mínima a la cual va a pasar el objeto, en este caso el asteroide 1998 OR2, respecto de la Tierra. Medida en LD. LD viene de Lunar Distances, es decir, en distancias lunares. Tengamos en cuenta que la distancia de la Tierra a la Luna, es decir, una distancia lunar, equivale a unos 384.000 kilómetros. La posición más cercana a la cual va a pasar este asteroide respecto a la Tierra es un poco más de 16 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Aquí en esta columna, bastante interesante, tenemos la velocidad relativa del objeto respecto de la Tierra. Y va a ser a más de 8 kilómetros por segundo, o casi 9, 8.7, casi 9 kilómetros por segundo. Esto implica más o menos unas decenas de miles de kilómetros a la hora. Y en la última columna de aquí tenemos el tamaño aproximado del objeto, el cual ronda entre unos 2 y unos 4 kilómetros de diámetro, lo cual lo convierte en uno de los más importantes en tamaño de los cercanos a la Tierra. Así que vamos a entrar aquí en el objeto en sí mismo, y esta página nos va a llevar a esta otra, en donde ya tenemos las características principales del objeto. Pero lo que yo les quiero mostrar en esta ocasión es el diagrama de la órbita de este objeto. Como para entender un poquito más cuán próximo va a pasar de la Tierra, cuán cerca o cuán lejos. Vamos a agrandar aquí un poco la imagen. Lo que tenemos acá, con esto podemos jugar, cualquiera de ustedes puede obviamente utilizar esta página, para eso la estamos mostrando. Lo que tenemos aquí es la primera y segunda parte del Sistema Solar. El Sistema Solar lo dividimos básicamente en tres partes. La primera y la segunda tienen que ver con el Sol y los planetas principales. En el centro de la imagen tenemos a nuestra estrella, al Sol, y lo que tienen acá en celeste, en un azul muy pálido, es la órbita de Neptuno. En verde, si hacemos zoom y vamos hacia el interior del sistema, en verde vamos a tener a la órbita de Urano. En amarillo vamos a tener la órbita de Saturno, haciendo más zoom. En naranja vamos a tener la órbita de Júpiter. Y aquí ya vamos a estar visualizando la órbita, la cual se encuentra en blanco, del asteroide 1998 OR2. En rojo, la órbita de Marte. En azul, la órbita de la Tierra. Tenemos violeta, la órbita de Venus. Y el planeta más cercano al Sol, Mercurio, en este color rosado o magenta. Bueno, en fin, no viene al caso. Para observar el acercamiento de este asteroide respecto a la Tierra, lo que vamos a hacer es quitar las órbitas de los planetas, como así también de los ejes, para que nos quede mucho más limpio todo el diagrama. Vamos a sacar el eje. Ahí está. Y entonces aquí ya nos queda el Sol en el centro, la Tierra y el asteroide en esta posición, lo cual acá uno ya está observando que, al menos, comparando la distancia de la Tierra al Sol, es una distancia muy cercana. Vamos a centrar nuestro análisis en la Tierra, cliqueando en la Tierra. El diagrama se centra en nuestro planeta. Y vamos a hacer zoom. Y lo que tenemos acá, vamos a girar el plano. Lo que tenemos acá es básicamente la órbita de la Tierra, como pueden ver, en azul. El asteroide, cuya órbita es esta, el asteroide ya ha venido todo por aquí, va a pasar por acá y va a seguir su recorrido por aquí. Estas líneas blancas básicamente lo que muestran es si está por arriba o por debajo de la órbita de la Tierra. La Tierra, evidentemente, no está en el plano orbital terrestre, lo que llamamos el plano de la eclíptica, sino que viene por arriba, cruza el plano de la órbita terrestre y sigue por abajo. Aquí abajo a la izquierda tienen detalles como, por ejemplo, de qué objeto se trata, evidentemente, 1998 o R2. La distancia a la Tierra medida en AU. AU es Astronomical Union, Unidades Astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol, es decir, unos 150 millones de kilómetros. Así que esto está medido en unidades astronómicas. Obviamente no llega ni cerca a una unidad astronómica. La distancia al Sol del objeto y el día. Esto está, por ejemplo, el objeto se encuentra en esta posición para el 28 de abril a la cero hora UTC, a la cero hora de Greenwich. Lo que vamos a hacer nosotros aquí es setear aquí arriba el movimiento del asteroide. Vamos a ver cómo es el movimiento del asteroide en una hora, que significa que por cada segundo que transcurra aquí en la animación, en realidad lo que está ocurriendo es una hora en tiempo real. Vamos a trazar un poco el tiempo. ¿Sí? Vamos a frenarlo ahí. Entonces, si hacemos un zoom, si hacemos un zoom, el asteroide se encuentra en esta posición, acá arriba, el 4 de abril pasado. El asteroide se encontró en esa posición el 4 de abril pasado, a las 14 horas de Greenwich. Así que a medida que adelantemos el tiempo, van a ver cómo aquí abajo van avanzando las horas y obviamente los días, y esta distancia a la Tierra, Earth Distance, se va a achicar cada vez más. Vamos a hacer un zoom en esa posición y vamos a correr el reloj. Todavía el asteroide no aparece, ahí está apareciendo, está bajando, pasa por debajo del plano ecliptical de la Tierra y sigue su recorrido. Vamos a correrlo un poquito, fíjense que el asteroide ya está por debajo del plano ecliptical de la Tierra. ¿Sí? Ya está por debajo. El acercamiento más grande se va a producir el 29 de abril cuando esta distancia llegue a 0.042. Eso va a implicar un poquito más de 16 veces la distancia de la Tierra a la Luna, lo que veíamos hoy al principio. Fíjense cómo esto va a ir bajando, 0.046, va a pasar a 0.45, 0.44, hasta que llegue a 0.42. Una vez que llegue a 0.42, va a subir nuevamente a 0.43. Eso significa que la distancia más corta efectivamente se va a producir cuando llegue a 0.042. Corramos entonces la animación. ahí subió nuevamente a 0.43, es decir, que venía acercándose a la Tierra, llegó a una distancia lo más cercana posible y luego la distancia comenzó a aumentar. Vamos a aplicar el tiempo hacia atrás y ahí tenemos efectivamente que este valor 0.042 es el valor más pequeño que se puede alcanzar en la animación y efectivamente es la distancia más corta a la que el asteroide se va a encontrar de la Tierra. Esto va a ocurrir el 29 de abril de 2020. Ahora, presten atención a lo siguiente. Acá tenemos el asteroide, aquí a la izquierda, abajo a la izquierda, y la Tierra se encuentra aquí. y lo que tenemos ahí esa circunferencia que ustedes pueden ver no es ni más ni menos que la órbita lunar. Eso que está ahí en donde la flecha apunta es ni más ni menos que la Luna y esta es la Tierra. Desde la Tierra a la Luna hay 384.000 kilómetros, es decir, casi un poco menos de medio millón de kilómetros. Fíjense el asteroide en su punto más cercano en donde se encuentra, es decir, que en términos astronómicos esta distancia es muy pequeña. Pero a escala humana y en términos de la distancia de la Tierra a la Luna es una distancia considerable. Va a pasar lo suficientemente lejos como para no preocuparnos. Para poder entender mucho mejor esta situación entre la Tierra, la Luna y el acercamiento del asteroide 1998 OR2 vamos a hacer una maqueta, un modelo entre estos tres cuerpos, un modelo en donde la escala de tamaños es la misma que la escala de distancias. Para la Tierra vamos a utilizar este globo terráqueo de unos 30 centímetros de diámetro aproximadamente. Si la Tierra tuviese este tamaño, 30 centímetros de diámetro, la Luna sería una esfera de un poquito más de 8 centímetros de diámetro. La pregunta es, si esta es la Tierra y esta es la Luna, ¿cuál es la distancia entre ellas? Así que para ello vamos a ubicar a la Tierra en esta posición y la Luna ¿dónde estaría? ¿Estaría acá o un poquito más lejos, a un metro? La verdad que no estaría ni ahí ni a un metro. ¿Estaría a unos dos metros? Tampoco. Quizás tres? Para nada. La Luna estaría ubicada a un poquito más de nueve metros de distancia. Aquí estaría la Luna. Toda esta es la distancia que separa a la Tierra de la Luna unos nueve metros prácticamente si la Tierra tuviese 30 centímetros de diámetro y la Luna tuviese 8 centímetros de diámetro o un poquito más. Es una distancia que la primera vez que uno arma un modelo a escala llama mucho la atención. Entonces la pregunta es ¿y el asteroide? Si estos fuesen los tamaños de la Tierra y la Luna el asteroide no sería más grande que estos granitos de azúcar que hay acá. De hecho estos granitos de azúcar son mucho más grandes que el asteroide si lo hiciéramos a escala. ¿Dónde estarían uno de estos granitos de azúcar representando al asteroide 1998 o R2? La posición más cercana a la Tierra el miércoles 29 de abril pasaría a más de 16 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Por eso el pasaje de este asteroide no representa absolutamente ningún peligro para la Tierra y para la vida en ella. Es increíble pero las casualidades existen. Mientras estaba terminando de grabar este video sobre el asteroide de 1998 o R2 me acabo de enterar que ha caído hace muy poquitas horas un meteorito en Brasil en el estado de Río Grande do Sul afectando o por lo menos lo vieron en tres ciudades distintas lo que marca lo usual que es la caída de meteoritos en la Tierra. Por suerte no fue un meteorito grande explotó en la atmósfera o sea que no fue un meteorito un meteorito es cuando un objeto que viene del cielo impacta en la superficie de la Tierra fue un bólido se desintegró en la atmósfera explotó en la atmósfera y eso provocó una gran luz al incendiarse con el roce de la atmósfera pero lo que marca lo importante que es continuamente estar observando el cielo porque nunca estamos exentos de la caída de un cuerpo más grande. Espero que les haya gustado este video si fue así si les gustó dejen un like un me gusta y sería muy interesante que abajo en la caja de comentarios hagan su comentario dejen su opinión y por supuesto si les gusta el canal les pido que se suscriban. Chau hasta la próxima y gracias por estar. Chau